Bueno, el pasado sábado 23 viajamos a la localidad de Serrano. Fue el primer viaje que hicimos con la academia y primer certamen en el que participamos. Bueno, había lo que es danza, música y canto. ¿Qué cantidad de alumnos llevaron? En total eran 11 alumnas y bueno, yo también hice un par de coreografías como solista que también concursé. ¿Cómo te llega la invitación, el hecho de que como academia es la primera vez que vas a participar a Serrano? Bueno, en realidad estábamos viendo poder ir el año pasado, pero bueno, por un par de cuestiones no se podía. Entonces decidimos postergarlo para el año próximo, así que este año ya a principio de año decidimos empezar a prepararnos para poder participar. ¿Un certamen competitivo, digamos? Exactamente, el certamen a nivel nacional. Sí, esto fue todo modalidad competitiva, sí. Bueno, ¿y qué trabajo hicieron las chicas y cómo ha sido la actividad? Bueno, yo lo que llevé fue todo en danzas árabes, llevé los dos grupos, el de niñas y el de adolescentes. En total fueron 12 coreografías, de las cuales 9 eran del grupo y 3 presenté yo como solista. Y bueno, tuvimos realmente muy buenos resultados. En todas las coreografías trajimos primeros y segundos premios. Así que, por ser la primera vez, re bien y muy gratificante. Estamos más que satisfechas con todos los resultados. En las coreografías grupales del grupo de las más pequeñas trajeron primer premio, que hicieron un número con elementos, con alas. Luego hicieron una fusión árabe con electro, también sacaron primer premio. Presente un trío en que participaron con bastones, sacaron primer premio también. Y otro número de trío en modalidad de erbaque y sacaron segundo. Y en lo que es grupo de adolescentes, presentaron grupal, hicimos un número con abanicos, sacamos primer puesto. Hicieron una fusión con danzas indias, también sacaron el primer premio. Una fusión con tango, sacaron el segundo puesto. Y también presentaron unos dúos, que bailaron una árabe fusión con latino, trajeron primer premio. Otro dúo en árabe fusión con flamenco, segundo premio. Y me queda una coreografía más, que también trajeron primer premio. ¿Había, digamos, academias de toda la zona? Sí, estábamos, bueno, nosotros, de Maquena, había de Mataldi, de General Villegas, Buenos Aires. De Jovita, por lo general era todo de la zona de Levalle, también había. Sí, eran todos prácticamente de la zona, lo más lejano era de Buenos Aires. Por último, Diana, bueno, ahora ya queda poquito para fin de año, resta ya el final. ¿Ustedes tienen algún encuentro? Sí, ya nos estamos preparando ahora el próximo 8 de diciembre. Hacemos todo el cierre de año. Bueno, ya estamos, vamos a presentar más que todo, todo lo que hicimos en el certamen, porque, bueno, fue una experiencia muy linda. Además que el jurado, bueno, cabe destacar que fuimos evaluadas por Gonzalo Gerber, que fue bailarín de Luciana Salazar. Bueno, fue muy lindo. Además, bueno, también hice tres coreografías como solista, saqué primer premio. También tuvimos una mención especial para Roxana Cáceres, sacó Revelación Juvenil. Yo salí ganadora de Mejor Bailarina del certamen. Y, bueno, me dieron la posibilidad de participar en un evento el año que viene con una beca para poder participar. Tengo pase libre para los seminarios del evento y también voy a participar en conjunto de otras artistas que son de Córdoba y de Buenos Aires para mayo del año que viene, en Rufino, que, bueno, también es una oportunidad muy linda, tanto para mí, que también quiero ver si las puedo llevar a las chicas el año que viene, porque, bueno, esto te abre puertas para todo y para otros eventos más. Y, bueno, y ahora que resta prepararnos, ya nos quedan dos semanas nada más, que lo vamos a hacer el día 8 de diciembre en Salón San Vicente, a partir de las 16 horas. Voy a estar mostrando lo del grupo de danzas árabes, los niños de Zumba Kids, que también tengo, van a participar las adultas de Zumba Fitness. Y también vamos a contar con invitados, va a estar el grupo Pachamama, Pachamama, Latitud Zumba y la escuela de Lorena Sarko. Es decir, por ser la primera vez más que contentas con todo lo que se ha logrado. Sí, estamos felices porque, bueno, fue la primera vez, más allá que, bueno, siempre las hablé que era la experiencia vivir, además, si traíamos premio en buena hora, pero, bueno, realmente de 12 coreografías trajimos 3 segundos premio, el resto fue en primer premio, o sea que estamos muy contentas, felices y yo más que orgullosas de las chicas, porque realmente por ser la primera vez estuvieron geniales y estamos muy contentas, porque, bueno, esto te impulsa a seguir por más y te da más ganas de participar, así que muy contentas por toda la jornada del fin de semana.